El sapo vio una cola de gato. Y el sapo se quedó con la cola del gato. Llegó el armadillo y dijo, hola gato. El sapo dijo, soy un sapo. Y el armadillo dijo de nuevo, sapo con cola de gato es gato. Llegó el gato y dijo, hola sapo. El sapo dijo, soy un gato. Llegó la rana y dijo, eres un sapo o eres un gato. Y el gato dijo de nuevo, gato con cara de sapo es sapo. Y el sapo dijo, soy un sapo, soy un sapo, soy un sapo. Y el sapo dijo, soy un sapo.